The winner of the 69th Miss Universe competition is... ¡Viva México! ¡Ay, Mico, dame la corona! Señores, esto es lo más picante, espérate, ¡dame la corona! No se me hizo fácil, pero aquí tengo la corona. Y es que ayer se llevó a cabo uno de los concursos de belleza más importante a nivel internacional, Miss Universo, en su edición número 69, resultando como ganadora... ¡Renco! En esta edición de Miss Universo, 74 candidatas tuvieron la oportunidad de representar a su país. Un top 21, luego un top 10 y top 5 fueron los procesos para llegar a la codiciada corona. Y la República Dominicana, en esta edición, se hizo sentir. Kimberly Jiménez, de 24 años de edad, tuvo la responsabilidad de representar a nuestra República Dominicana, demostrando que no solamente es belleza, sino también inteligencia. ¡Felicidades, Kimberly Jiménez! O sea, es un bochinche muy fuerte, tú. Porque realmente hizo un buen trabajo, pero los vestidos estaban como que medio hay. Y además como que Janine Hazard fue que la involucró en el mundo de la belleza y no la llamaron para los vendedores. ¡Ay, a qué moño! Pero ella lo hizo bien. Y Roberto Cavada la estaba acabando también en las redes sociales. Vamos a la otra noticia. Todos hemos soñado en algún momento determinado tener algún tipo de acercamiento hacia nuestra figura o estrella favorita. Así como le pasó a Alajaza. Si le pasa a Romeo, ¿por qué Alajano? Mire este video. Increíble pero cierto. Cosa que solamente pasa aquí en la República Dominicana. Y usted, ¿con qué artista se pondría literalmente malo? Estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, y ya que estamos hablando de videos que se hicieron virales este fin de semana aquí en la República Dominicana, es más que propicio mencionar el caso lamentable que le pasó a Carla Fatule, quien le robaron algunos equipos de trabajo. Veamos. Me robaron mi cámara. La cámara que le ha costado mucho a mi familia tenerla. Con la que nosotros trabajamos. Robaron un trípode de una amiga. Y lo robaron. En vista de esto, su actual pareja, Javier Rullón, tomó la decisión de dirigirse a lo que es la Policía Nacional. Sin embargo, su respuesta no fue la más oportuna, puesto que le dijeron que volviera el lunes. O sea, que los domingos y los sábados vayan otra vez. Ok. Bueno, y la República Dominicana sigue creciendo a nivel de producción. En esta ocasión se suma la gran cartelera Baila Dominicana Baila. Y en esta primera edición aquí en la República Dominicana, los conductores oficiales serán Georgina Duluc y Enrique Crespo. ¡Felicidades! Y si usted pensaba que en esta edición no había foto hot, claro que hay. Protagonizada por una cubana que es mexicana, pero también es nuestra, aquí en la República Dominicana. ¡Niurka! ¡Niurka Marcos! Bueno, y qué mejor manera que cerrar con esta fotografía de Niurka Marcos. Esto fue lo más picante a través de Cachicha. Déjame saber en los comentarios qué tal la fotografía, mientras yo me voy con mi corona. ¡Incратila! ¡Niurka Marcos! ¡Niurka Marcos! ¡Niurka Marcos! ¡Niurka Marcos! Gracias.